Aquí en La Castellana hay un lugar que es que tienen hamburguesas de película y que es que unos anillitos de cebolla, vamos a ver como es el cuento. ¡Superhéroes! Hola Don Próspero, ¿cómo está? ¿Usted cómo se llama? Liz Rubio. ¿Se me llama Próspero Guerrero? Mucho gusto. Oye, ¿cómo se llama Superhéroes? ¿Cómo es el cuento que aquí de película todo? Claro que sí, ¿usted tiene algún superhéroe específico? Sí, sí, los ciclistas, Lucho Herrera, Nairo Quintana, para mí es un héroe, los soldados del ejército colombiano. Claro que sí, para mí los superhéroes más importantes del lugar son Spider-Man, Star Wars y demás. Yo no los conozco, pero desde que usted me diga... Son un poquito famosos. ¿De verdad? ¿Y aquí cómo es el cuento? ¿Entonces aquí todo es como de película? Claro que sí, tenemos combos de película, almuerzo de película y toda la temática y todos los sitios tienen un nombre específico de película. ¿De verdad? Sí. Oye, ¿algo más que me quiera mostrar? Claro que sí, no solo eso, también le tengo una palabra que le quiero mostrar y le quiero dar de parte de Dios. ¿De Dios? Sí, de Dios. ¿De dónde quiere hablar? Claro que sí, siempre nos quiere hablar. ¿En serio? ¿Qué tal le parece? ¿Quiere ver? Sí. ¿Listo, vamos? Vamos. Siga un próspero, le muestro. ¿Cuál es el mensaje que me tiene Dios? Escoja uno, usted mismo escoja uno. ¿De acá, de esto? Sí, de acá. ¿Qué es esto? Es un versículo de la Biblia especial para usted. A ver, diámenlo. Claro que dice, el Señor los protege y los mantiene con vida. Los prosperará en la tierra y los rescata de sus enemigos. ¿Los prosperará? Los prosperará. ¿Con nombre? Y los rescatará de sus enemigos. Ay, qué maravilla. Qué chévere. ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Aquí todo es como cristiano? Es cristiano, pero también respetamos a todas las personas. Igual, como se puede dar cuenta, ahí está Spider-Man, Ant-Man, que no tiene ninguna relación, pero todo está, todo es lo mismo. Oye, mi querida. Es chévere. Ay, aquí es donde ponen música cristiana también. También, y traemos músicos en vivo y no solo cristianos, también de música como las que nos gusta. ¿Puedo que me la regaló? Claro que sí. Me lo voy a llevar como un recuerdo muy lindo. Claro que sí. Me contaron que acá los famosos anillitos de cebolla, son de película. Tenemos, deliciosos, la hamburguesa es 100% artesanal y tenemos anillitos de cebolla y todo. ¿Quieren ver? Ay, como wey cristiano me dio hambre. Listo, claro que sí. El chef. Andrés Gáfaro, te dejo en las manos de él. ¿Sacanderiano? Sí. ¿De verdad? De los de verdad, verdad. Sí, bueno, ¿cuál es la clave aquí que todo el mundo habla de que la hamburguesa y los anillos de cebolla? Claro que sí, nuestra hamburguesa es una hamburguesa artesanal. Primero que todo, tenemos un pan de artesanal, el cual se acompaña con lo que es la carne, con el queso y tenemos los árboles de cebolla, los cuales ubicamos estratégicamente en la hamburguesa para que pueda morder la cebolla en todas partes de muerto. ¿Ahí está la clave? Claro que sí, se sienten los sabores, en todas partes. Dos preguntas rápidas. ¿Para usted qué es Dios? Dios es lo primero, lo único. ¿Y para usted qué es este barrio? Este barrio es algo que tiene la presencia de Dios en cada Lincoln, donde tú puedas llegar.